Es imposible que esa gente vuelva a gobernar esta Venezuela nueva. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país. Ni con votos, ni con balas volverán a Miraflores, así lo dije. Le garantizo, jamás van a gobernar en este país. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si en estos instantes ustedes no están viendo, que sepan que están en contacto con la resistencia. Y así, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Ya lo han escuchado ustedes, lo que dicen los marxistas, que no van a dejar que gobierne jamás la derecha en este país. Lo dijo el señor Iglesias y lo ha dicho su discípula, la señora 10, Yolanda 10. Increíble, amigos, pero quien avisa no es traidor. Estas palabras están diciendo a las claras lo que pretenden hacer. Y a ver si nuestros políticos se enteran de una vez de lo que pretenden hacer los bolcheviques. Y empiezan a actuar para cambiar la situación. Porque las peleas que tenemos, que estamos viendo entre Casado y Ayuso, amigos, están pasando de castaño oscuro. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar de la que la red de Podemos en el Congreso de Diputados contra la Policía y la Guardia Civil, que fue sobresaltado por esas canciones tan hermosas y tan bonitas como el himno de la Policía y el himno de la Guardia Civil. También hablaremos del acoso que están recibiendo todo aquel que quiera hablar español en Cataluña y sobre todo el niño de Canet. Y cómo no, el acoso que están haciendo Comisiones Obreras y la UGT, amigos, que se están posicionando a favor de los neonazis que están atacando a los que quieren hablar español en las escuelas. También vamos a hablar de algo que está pasando, amigos, que está pasando y ya se está amenazando también por activa y por pasiva, que es de ese conflicto soterrado entre España y Marruecos. Atención a ese informe que dice que Marruecos podría invadir, atención a estas palabras, Marruecos podría invadir en cuatro horas tanto Ceuta y Melilla y los peñones cercanos que son posesión de España. Todo esto en un programa donde no podemos pasar por alto lo que nos han dicho de Estela Razón. Ese gran iceberg que puede romperse y puede provocar el fin del mundo. Estamos hablando de que esa placa de hielo, inmensa placa de hielo, sería una placa que se puede deshacer, caer en el mar y provocar tremendas inundaciones en el conjunto del planeta. Además, hablaremos con don Roberto Centeno, amigos, que en breve vamos a hablar con él, cómo no, de que ya no va a haber compra de deuda. Atención que está amenazando, que lo ha dicho claramente Europa, no, van a comprar más deuda a España y por lo tanto los días se le acaban al señor Sánchez. Y todo esto alineado con lo que ha dicho el señor Soros. El señor Soros ha dicho que España tendrá una perpetua crisis económica. Por lo tanto, a Sánchez se le acaba el tiempo, amigos, porque se va a quedar sin dinero para poder financiar su estado bolivariano. Y como siempre, con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará Carlos Cuesta, que nos va a hablar de ese caso de corrupción que ataña a Sánchez y a los padres de Sánchez. También estará con nosotros el don Roberto Centeno para hablarnos de esa noticia, que llegan malas noticias, que no nos van a comprar más deuda. Y cómo no, nuestro querido José Antonio Vera, que va a estar aquí en el plató junto a Felipe Victoria, que viene de los Estados Unidos, concretamente desde Nueva York, en el mundo rojo. Y nuestro querido, nuestro policía de cabecera, el señor Perdiguero, que nos va a hablar de la situación de acoso que están viviendo junto a Mabel Petit desde los Estados Unidos y, cómo no, desde los Estados Unidos y, concretamente, en Nueva York. Recordarles a todos a donde nos pueden ver, en la TTT de Madrid, Frecuencia 48, TTT de Valencia, Frecuencia 43. O pueden vernos online, en www.eldistrito.es o www.distritotv.es. Recordar a todos los amigos que nos pueden ver por YouTube, en Distrito TV, desde aquí un fuerte saludo a nuestra querida moderadora Mari Carmen. Y recordarles a todos ustedes que también nos pueden seguir por el canal de Patreon, en www.patreon.com barra distrito.tv, donde tendrán información privilegiada de la cadena. También pueden mandarnos nuestros mensajes al teléfono de WhatsApp, a 669-728-673. Y si quieren información extra de la cadena, manden el siguiente texto, quiero información al número de teléfono de WhatsApp, 669-728-673. Y decirles que ustedes ya no tienen excusa para decir que no pueden ver Distrito TV. Porque, amigos, estamos en todos los teléfonos móviles, tanto tecnología Android como iOS. Ustedes se van a la tienda y se descargan la aplicación. Y si ustedes tienen televisiones Smart TV de última generación, tanto las Android TV como las Google TV, pues ahí también se puede bajar Distrito Televisión. Y lo pueden ver tranquilamente y en alta definición en su casa. Si usted tiene un LG, pues exactamente lo mismo. Y en los últimos televisores de Samsung también se puede bajar la aplicación. Decirles que si no tienen un Smart TV, porque no hay ningún problema, ustedes se van a los 5TV Stick, tanto de Amazon como de Xiaomi, como de Google, y se baja la aplicación de Distrito Televisión. Así nos pueden ver en cualquier lugar del mundo. Y recordarles a todos los amigos de Estados Unidos que nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y vamos a empezar con lo que está pasando en este país, amigos, con lo que está pasando en estos momentos. Son momentos muy complicados. Ahí tenemos la deuda. Ahora, siempre le he hecho referencia a esa deuda, siempre le he hecho referencia. Esa deuda en nuestro auténtico, nuestra anténtica espada de Damocles, amigos. Esa deuda puede ser el fin de nuestra nación y la ruina más absoluta. Ya lo está avisando Soros y le está dando un toque muy grande. La primera vez que pusimos esa deuda, no estaba por encima del millón cuatrocientos mil. Millones de euros. No. Y ya estamos casi en un millón y medio de deuda oficial. Y atención, que Europa avisa que a partir de mazo no se va a comprar más deuda soberana. Y el Banco Central avisa de que se van a subir los tipos de interés. Que se está dando el dinero a tipo de interés cero. Pero, ¿me pueden ustedes explicar cómo Sánchez, con su política desastrosa, va a poder financiar los servicios sociales de España? Cuando nos dejen de comprar deuda, ¿lo podemos explicar? Pues no se puede explicar, amigos. Los días empiezan a estar contados para este estado de bienestar. Y los recortes vendrán sí o sí. Y no solo van a ser recortes como los que hizo Rajoy. No, no. Van a ser recortes de verdad, al estilo de Grecia. Pensiones que se tendrán que reducir a la mitad y otras pensiones que ni directamente ni se cobrarán. Y los servicios públicos entrarán en una clara precariedad. Se lo hemos dicho muchísimas veces. Esto va a pasar en el momento que nos dejen, que los únicos que nos compran deuda, que es el Banco Central Europeo, dejen de comprarla. Y la prima de riesgo, atención, empiece a subir. Y de forma galopante. Galopante. Esto significará que España entrará en bancarrota. Luego todo esto lo vamos a hablar con Don Roberto Centeno, amigos. Pero, lógicamente, hay que empezar con esta noticia. Una noticia que va más allá, cuando hablamos del señor Sánchez. Que va más allá cuando nos damos cuenta que tiene una vicepresidenta que se marcha en el Falcon Oficial a estar 20 minutos con el Papa y luego a pasar el fin de semana en Roma a costa del dinerito de todos los españoles. Todo esto pasa en un país donde el gobierno ha hecho ya de todo. Ha hecho de todo lo habido por haber. Hemos visto como Garzón, bueno, gracias a los contactos con su novia, la Fiscalía General, pues, hacía tejemanejes en los tribunales. Hemos visto como Sánchez ha tenido ahí a Simón y como ha sido incapaz de gestionar una pandemia. Como ha pactado con terroristas, con golpistas, ha dado golpes, ha dado indultos a aquellos que tienen un golpe de Estado. Bueno, tenemos a los comunistas bolivarianos en el gobierno haciendo y amenazando a la policía. Todo esto está pasando. El país se ha hecho unos zorros. Cada día más de 3.000 personas, cada día aumentan los pobres 3.000 personas al día en España, amigos. Todo esto está pasando y no ha pasado absolutamente nada. Y no ha pasado absolutamente nada porque España ahora mismo está paralizada. España se traga todo lo que se tenga que tragar siempre que sea de la izquierda, ojo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que los de derecha son el centro derecha es tonto? No. Lo que quiere decir es que ahora mismo no hay una posición sólida contra este gobierno socialcomunista. Esto quiere decir que durante años no se ha habido, no se ha utilizado, no ha habido una gran red, un gran grupo de comunicación que sea capaz de hacer contrapoder ante la mafia divulgativa de la izquierda. Y ahora nos vemos donde nos vemos, en una situación al límite. Hablábamos claramente, el Marruecos podría invadir en cuatro días Ceuta y Melilla. ¿Ustedes creen que un gobierno con puestos contrariedores a España sería capaz de reaccionar si nos invadiera Marruecos? ¿Usted cree que este gobierno es capaz de defender a España cuando Marruecos ya se está metiendo en aguas territoriales, tanto de las Canarias como de Baleares? Amigos, es que la situación de España es tan crítica que por una vez le voy a dar la razón al señor Casado. Es que ¿qué cojones tiene que pasar aquí en España para que Sánchez sea responsable de lo que está pasando? Es que esto es inaudito, es un trágala, trágala constante y encima si no la tragas eres un fascista, eso está claro. Porque amigos, estamos hablando que hemos visto un aquelarre de la basura política de España. Estaba Chenique con la de Bildu, estaban los de Esquerra, estaban los de Juntos, haciendo apología a aquellos que dieron una paliza a dos gobieres civiles, ahí en Navarra, en Alsausa, que decían que había ese montaje policial, o sea, si no se llegan a meter las mujeres de esos dos gobieres civiles a defenderlos, los hubieran matado estas hienas y ahora dicen que fue una pelea de barrio y un montaje policial. Amigos, es que en España, por muchos sitios que ustedes vayan, no puede decir ya que es español, ni llevar banderas, ni decir viva España, porque la pedrean, le matan. Lo vemos en Cataluña, como sindicatos, supuestamente nacionales como Comisiones Obreras y la UGT, están del lado de los nacionalsocialistas, están del lado de la destrucción de esta nación. Esos sindicatos no tendrían que recibir ni un euro, ni un euro de subvenciones, que se financien con su dinerito, con el dinerito de sus afiliados, porque para defender, para defender y para plantear, hacer planteamientos neonazis, como los que se están haciendo en Cataluña, para eso yo no le pago impuestos para que me lo quiten a esta gentuza. Está en la situación que estamos viviendo en estos momentos, una situación que a uno se le queda cada día más agria. Más agria porque vemos, amigos, que el Estado español, que la nación española, está totalmente paralizada. Solo estaremos en pie de guerra el día que nos quiten el fútbol, el día que nos quiten nuestros 10 euros para tomar nuestra cerveza y nuestras patatas bravas. ¿Así es España? Yo creo que no. Creo que somos capaces de muchísimas cosas y nos tenemos que adelantar a los acontecimientos, porque los cuatro guerreros jinetes del apocalipsis están tocando la puerta de España y hasta el propio Soros está diciendo que estaremos en una perpetua crisis, que España estará en una perpetua crisis. Incluso Soros, que tiene a su títer aquí en España, le está dando una patada a Sánchez, como diciéndole, váyase usted, porque yo quiero un títer aquí, pero por lo menos que me mantenga el tinglado. Pero es que Sánchez no es capaz de mantener el tinglado. Eso sí, el tinglado de la empresa de sus padres ha pasado de ser una empresa normal a tener muchísimos beneficios, a multiplicarse sus beneficios. Curiosamente, cuando pasa en la gestión a un señor justo el día que hace la moción de censura, a Sánchez le estalla todo, le estalla todo. Un señor que no ha hecho ni la tesis doctoral, que la han cogido, que un negro se la ha hecho y no pasa nada. Le da subvenciones a la empresa de sus padres de forma que habría que estudiarla, amigos, que puede estallar ese caso de corrupción, está estallando las narices, no pasa nada. Ningún medio de comunicación dice nada, solo que hay diario. Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Pero mientras tanto, ¿saben lo que le digo? Que seguiremos luchando y seguiremos denunciando lo que pasa en este país. Porque, amigos, la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y estábamos hablando de ese caso de corrupción que le ha estallado a Sánchez en la boca, en las narices, amigos, y que vamos a adelantarle. Mire lo que dice la siguiente noticia de OK Diario. Casualmente, los padres de Sánchez alquilaron la empresa familiar nada más llegar su hijo a la Moncloa. ¿Y qué pasó cuando alquilaron esta empresa familiar? Pues que empezó a recibir esta empresa muchísimas subvenciones, con Pedro Sánchez en la Moncloa. No sé si tenemos a don Carlos Cuesta al otro lado de Sky. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Pues, en primer lugar, estamos viendo que esta noticia, que tiene todos los indicios de un caso de corrupción al más alto nivel, pues no está teniendo la relevancia que tendría que tener, bueno, lo ha sacado, lógicamente, OK Diario, pero parece que el conglomerado mediático de la izquierda lo quiere tapar a toda costa, ¿no? Bueno, yo, fíjate que no solamente diría que el conglomerado mediático de la izquierda, porque parece que también algunos del conglomerado o no conglomerado mediático de la derecha hacen esfuerzos por taparla. Bueno, allá cada uno. Es una noticia, además, muy curiosa, no solamente por lo que tú estabas describiendo, narra directamente una inyección de subvenciones, es decir, de dinero público, a un entramado gestionado por una empresa, pero que no deja de ser el entramado de Los Sánchez, de la empresa de los padres, de la empresa familiar de Los Sánchez, es decir, subvenciones del hijo a una empresa que gestiona el entramado de Los Padres, bueno, de un presidente del Gobierno. Yo, si esto no atrae la atención informativa, apaga y vámonos, ¿no? Me imagino las riadas de papel que estarían corriendo en un país medianamente en serio. Pero es que, amén de todo eso, atención, porque es que el tema ha despertado ya la movilización de los dos principales partidos de la oposición, es decir, tanto el Partido Popular como Vox han solicitado comparecencias ministeriales, han empezado a utilizar ya esta noticia como armamento lógico de crítica al Gobierno. En la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ya ha lanzado la mítica frase y tiene toda la razón, que sería de este caso si en vez de tener como protagonista a Pedro Sánchez, tuviera como protagonista a Isabel Díaz Ayuso. Y, efectivamente, el resto de medios siguen sin entrar. Es decir, en estos momentos es la noticia estrella del Congreso de los Diputados, es la noticia estrella de la Asamblea, del Parlamento de Madrid, y siguen sin entrar. Pues nada, adelante con los faroles, la pararealidad. Carlos, yo quiero leerte también esta noticia que publicáis vosotros, que dice que la empresa del padre de Sánchez multiplicó por cuatro sus beneficios cuando su hijo llegó a Moncloa. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo la empresa Playball S.A. es capaz de multiplicar por cuatro sus beneficios en estos años, además, que han sido durísimos por las empresas? ¿Es porque acaso ha tenido el beneficio de Sánchez o es que es un buen gestor, el nuevo gestor de la empresa? Bueno, el nuevo gestor de la empresa es tan, tan, tan buen gestor que la empresa básicamente nace, perdón, que la empresa básicamente nace precisamente para generar esta estructura con la cual poder desarrollar o poder llevar a cabo el negocio de los Sánchez, con lo cual debería ser tan, tan buen gestor que debería estar el tío esperándose tranquilo y diciendo, no voy a explotar hasta que no llegue mi momento estrella con los Sánchez. Vamos a ver, la única explicación natural para ver lo que hemos visto y ese crecimiento efectivamente en una etapa de crisis, en una etapa de pandemia, etcétera, etcétera, la única explicación, obviamente, es que esos negocios no corresponden a la naturaleza normal del mercado, sino que corresponden a cuestiones externas, es decir, o a determinadas indicaciones o a la llegada de esas subvenciones. O sea, lo que está pasando con esta empresa no tiene ninguna explicación más allá de la cuestión familiar, no tiene ninguna otra explicación, no puede tenerla. Lo digo porque es una empresa, oye, familiar, creada hace tiempo, se dedicaba a la fabricación o a la gestión de bolsas de plástico, bueno, es un negocio perfectamente estable, pero cuidado, cuando empieza a recibir, de hecho, determinada normativa en contra, es precisamente en esta última etapa con la cuestión ecológica y, por tanto, lo suyo hubiese sido que el negocio hubiese caído. Bueno, pues al revés, efectivamente se dispara. ¿Cómo se puede disparar? Pues, hombre, yo no encuentro otra explicación, la verdad, y luego yo, sinceramente, la estructura, de verdad que es muy, a mí, voy a utilizar una palabra, me ha parecido incluso cutre desde el punto de vista de intentar ocultarlo. O sea, tiene toda la pinta de que se ha jugado un despiste, los padres dejan de explotarla, de forma que pasan a un segundo plano y aparece una empresa que se interpone en medio y que es la que lo pasa a gestionar. Pero a partir de ahí comienzan las chapuzas. Hombre, la empresa de los padres se llama Playbol S.A. y la empresa que empieza a gestionarlo se llama Playbol S.L. Hombre, muchos nos han partido el cerebro, pensando el nombre. La explicación que nos dieron internamente es que no querían perder la cesta o la capacidad comercial de la primera. Bueno, maravilloso, pero, vamos, desde luego hay que ser cutre. O sea, desde luego el intento de evitar que se descubriera esto les ha salido un poquito rana. Y luego la segunda historia. En el momento en el que tú lo traspasas, a partir de ese momento, banderazo de salida. Y es cuando llegan 701.000 euros en subvenciones. Anda, que te has quedado esperando mucho. O sea, tenías tantas ansias de hacer dinero. Y claro, que encima esto coincida con un periodo de pandemia, pues blanco y en botella, la verdad. Carlos, quiero que escuches lo que dijo Casado esta semana Sánchez, que más o menos decía que qué tenía que pasar aquí en España para que este señor asuma algún tipo de responsabilidad. Vamos a escucharlo. Insensibilidad, no contesta nada, pero ¿le parece normal que estos totalitarios estén atacando a un niño? ¿Para qué es un gobierno que deja tirados a los más desfavorecidos? ¿A las niñas tuteladas por el Gobierno Socialista de Baleares que fueron prostituidas y se niegan a investigarlo? ¿A la menor abusada por el marido de Mónica Oltra mientras el Gobierno Socialista valenciano lo ocultaba? ¿A un niño de una indultada por usted que ocultaba agresiones sexuales? ¿Tanta chorrada de niñes y de huelga de juguetes y de bollos y dibujos en euskera? Pero usted deja desprotegido a los menores y además con su despilfarro les quita hasta la educación y les quita hasta el futuro de las pensiones. Mire, como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad? Parece que el señor Casado se haya dispuesto a hacer una férrea oposición. De hecho, esto ha creado una gran polémica luego con las palabras de la señora Calviño en ese acto que dijo que más o menos que era un impresentable. ¿Crees que estas palabras son de un impresentable o simplemente está relatando una realidad? Bueno, lo primero que la gente tiene que saber es que esa frase de qué coño tiene que pasar la retoma porque en las riadas me parece que fueron del año 15 del Ebro, en la crecida del Ebro, la forma que tuvo de criticar a Mariano Rajoy y Pedro Sánchez fue decir esa misma frase, qué coño tiene que pasar para que pise el barro Mariano Rajoy. Y claro, resulta que en estos momentos pues qué tiene que pasar, incluso evitando el coño, qué tiene que pasar para que una persona como el presidente del gobierno se preocupe por la subida de la luz, por la subida del gas, por el paro al doble de la Unión Europea, por la situación de nuestros autónomos, por la situación de nuestros bares, restaurantes, etcétera, que están mirando con pánico la llegada a un nuevo virus y ya se los vuelve a señalar, qué tiene que pasar para que la población vulnerable sea realmente asistida, ellos que van de escudo social y lo han vendido, qué tiene que pasar efectivamente para que se paguen las indemnizaciones que tendría que haber cobrado ya la gente a los que les ha destrozado la vida el volcán de La Palma, qué tiene que ocurrir para que la gente que le destrozó el negocio o que les provocó graves pérdidas filomena directamente, o sea, hace ya un año, qué tiene que pasar para que esa gente cobre también esas indemnizaciones, qué tiene que pasar para que en vez de estar hablándonos de Franco permanentemente o estar hablándonos de tonterías como la huelga de juguetes se centren, por ejemplo, en el follón tremendo, en la pérdida de márgenes que tiene el campo, los ganaderos, agricultores, qué tiene el camión, qué tiene que ocurrir en este país para que se centre en eso, qué tiene que ocurrir para que en vez de por sectarismo se dediquen a eliminar la reforma laboral cuando ha creado dos millones de puestos de trabajo, qué tiene que ocurrir para que se dejen de ese tipo de tonterías y se centren en intentar ayudar, qué tiene que ocurrir para que el paro juvenil baje del 40%, es decir, si nos ponemos aquí todos a jugar a las frases grandilocuentes que utilizó el propio Sánchez, en estos momentos sale una novela entera de frases contra él y a mí me parece maravilla que el tono se empiece a elevar, yo sinceramente el tipo de cosas que están ocurriendo merece y necesita de una oposición férrea, el otro día, por ejemplo, la exhibición que dieron los proletarras, los golpistas y demás convocando un acto para insultar a nuestra policía y decir que era una policía que ha torturado y lo hicieron en el propio Congreso los diputados y se escandalizaban porque Vox les coló un altavoz e hizo sonar el himno de la Policía Nacional y el himno de la Guardia Civil y dicen es que se ha roto el protocolo, perdón, ustedes están utilizando la sede de la Soberanía Nacional para insultar a nuestra policía y nos hablan de si se ha puesto, se ha dejado de poner un altavoz, vaya, se ha determinado sitio por Dios, o sea, lo que nunca debería ocurrir es que se utilizara la sede de la Soberanía Nacional para machacar a quienes hacen todo lo posible por defender nuestros derechos y libertades, esto es una aberración continua y yo por supuestísimo que considero que el tono tiene que ser un tono de crítica muy potente y fuerte. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo del Rojo, mañana te vemos a las 22 horas con España Cuestas, además con esas nuevas novedades y exclusivas que tienes preparadas y que nadie se tiene que perder. Un abrazo muy fuerte a todos. Venga, un fuerte abrazo, Carlos. Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar porque, atención a esta noticia que dice que Moncloa amenaza a Juan Carlos I para no poder volver a España. Dicen que la reacción de Pedro Sánchez al archivo de la Fiscalía Suiza sobre la acusación más relevante contra el rey Juan Carlos I hoy, que está en Abu Dhabi, ha sido inmediata. Es el caso de la donación del rey anterior, 65 millones de euros a su Alteza Serenísima Corina Larsen y Sánchez ha decidido que el rey Juan Carlos no debe volver a España tal y como desea. Suiza no cree que haya blanqueo de dinero pero el rey no debe volver a España y ahora va a la Fiscalía Suiza y archiva el caso. El sobrecimiento ha caído como una bomba en Moncloa dado que Pedro Sánchez en la situación de un rey autoexiliado y un rey con la cabeza gacha le viene de perlas y ojo, no es que se le impidiera volver a España, no se podía dado que no estaba acusado de nada pero no podía regresar porque el gobierno y Podemos le lincharían y podría poner en peligro la propia institución monárquica. En cualquier caso Pedro Sánchez y el PSOE han pasado de las informaciones perturbadoras y de que el emérito debe dar explicaciones al no comentamos las sentencias judiciales. En conclusión, Moncloa advierte a Zarzuela Juan Carlos I no debe volver a España si lo hace que se arriesgue o se tenga las consecuencias sobre todo porque si vuelve Sánchez no podrá ejercer de lo que ya está ejerciendo de jefe del gobierno y de jefe del Estado todo al mismo tiempo. Ahí tenemos amigos su majestad el rey tuvo que irse a un país extranjero por el ataque constante del gobierno de España y sobre todo por el chantaje del gobierno de España al actual jefe del Estado Felipe VI. El chantaje amigos y la constante de intentar poner a la monarquía contra las cuerdas. Ese es el objetivo de Sánchez y sobre todo que por medio de su padre someter al actual rey. ¿Y ahora qué pasa señor Sánchez? Si han dicho todos que no hay ningún tipo de delito ahora el rey podrá volver a España dicen que está negociando para volver a Portugal o tendrá que seguir en Arabia Saudí o tendrá que seguir fuera de España. Pero es que esto es increíble amigos lo que pasa en este país. O sea estos señores que tienen causas que tienen condenados que tienen toda la gentuza del mundo en sus filas son los que hablan de poner en duda que si su majestad es el rey es un corrupto. ¿Hay alguna sentencia que lo diga? Hasta que no haya ninguna sentencia no se puede decir lo contrario. Sin embargo si podemos decir que Podemos y miembros del gobierno o miembros del partido del gobierno han sido condenados por violencia por violadores por estafas por asesinatos ellos pueden hacer lo que quieran tienen la posibilidad de hacer y que no pase nada pero ahora los demás si están bajo sospecha ojo hay que ir a por ellos y más si son el rey y representan a la institución monárquica. Vamos a seguir porque aquí ya lo anunciamos hace dos semanas amigos que Pedro Sánchez parece que prepara elecciones ojo lo decimos pero Sánchez tiene miedo a esas encuestas que dicen que la señora Yolanda le puede dar un sorpaso y por lo tanto quiere dar un golpe de mano y prepara elecciones miren lo que dice la noticia de Vox Populi dice que el gobierno se prepara para las elecciones y licita urnas cabinas y sobres por valor de 13 millones de euros el gobierno quiere tener todo listo para las próximas elecciones Sánchez contempla adelantar las generales a noviembre de 2022 para evitar lo peor de la crisis económica y ante el posible calendario el Ejecutivo ha activado ya la compra de material electoral urnas cabinas impresos y quito oficinas según consta en el acuerdo marco publicado en la plataforma de contratación del sector público al que ha tenido acceso Vox Populi la Dirección General de Política Interior ha iniciado el proceso para la adquisición y distribución de diverso material electoral distribuido en cinco lotes para los procesos electorales que convoquen en los próximos cuatro años el valor estimado del contrato es de casi 11 millones de euros pero hay que añadir al importe total lo que son los impuestos el gobierno calcula que el inicio del proceso de adjudicación se produzca en febrero de 2022 nueve meses antes de la fecha para la posible adelanto de las elecciones generales atención amigos a esta noticia que ya la adelantamos hace dos semanas Pedro Pedro Sánchez está estudiando la posibilidad de adelantar las elecciones y está estudiando la posibilidad de adelantar las elecciones porque ve que un tsunami se le viene encima el tsunami que le hemos dicho antes y que ahora vamos a hablar con el señor Centeno el tsunami que se queda sin financiación ojo que a ver quién va a comprar la deuda pública española con un gobierno que tira el dinero que cada día nos endeuda más a ver cómo financiamos todos estos chiringuitos y este despilfarro y luego lo que supondría eso en una economía ya muy tocada en una economía que está contra las cuerdas en una economía que tenemos a 300.000 personas más cada día al día se van a la pobreza son pobres se convierten en pobres gracias a las políticas económicas de Sánchez y sobre todo a la amenaza a la amenaza de la señora Yolanda de Yolanda que luego hablaremos de ella y de su viaje al Vaticano amigos que puede adelantarle al señor Sánchez es el escenario perfecto para adelantar las elecciones todavía tiene rédito la derecha está dividida más dividida que nunca está rota y no hay una alternativa aunque hay encuestas que da al PP y a Vox mayoría absoluta pero ninguna se la da de forma contundente como por ejemplo en su momento le dieron a señor Rajoy sobre Zapatero atención a esta noticia que puede puede llevarnos a un cambio en el escenario político de forma radical y sobre todo a un golpe definitivo de Sánchez si adelanta las elecciones y de nuevo puede formar un gobierno Frankenstein ojo ojo al dato vamos a continuar porque tenemos que ir adelantando ya noticias y es que la FED anticipa tres subidas de tipos al año que viene para contener la inflación atención a esta noticia que dice que la inflación es cada vez más preocupante en Estados Unidos y la autoridad en política monetaria del país la Reserva Federal ha optado por fin por un cambio del guión adoptado para estimular la economía ante la crisis económica de la pandemia del COVID-19 la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió el pasado miércoles mantener los tipos de interés en niveles cercanos a cero pero dio señales claras de que el año que viene cambiará el curso y subirá tipos para contener la creciente inflación en la economía de la principal potencia mundial eso lo hemos dicho y ya también hemos dicho que el Banco Central Europeo ha dicho que va a dejar de comprar deuda a partir de marzo pero para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido profesor don Roberto Centeno buenas noches profesor ¿cómo está usted? Muy buenas noches estupendamente profesor ¿qué supone que la FED la Reserva Federal de Estados Unidos diga que va a subir los tipos de interés y ¿cómo esto puede repercutir al resto del mundo? Bueno vamos a ver evidentemente el que la mayor economía del mundo Estados Unidos siga una determinada política monetaria y sobre todo cambie radicalmente la política monetaria de compra de deuda y de tipos de masiva y de tipos de interés cero influye necesariamente en el resto de las economías mundiales y lo que ha dicho el presidente de la FED ha sido peor mejor dicho más agresivo de lo que solo 48 horas antes pensaban la mayor parte de los analistas norteamericanos ha dicho concretamente que a principios del año que viene va a dejar de comprar deuda que eso es lo más importante más incluso que los tipos de interés a efectos de España y y que va a hacer tres subidas de tipos de interés el año que viene frente a una sola subida que preveían los acudistas el cese de compra de deuda sí estaba previsto entonces evidentemente el Banco Central Europeo no puede ignorar esto tan es así que casi de inmediato y a mí me ha sorprendido precisamente la rapidez con que lo ha hecho ha salido la señora Lagarde y ha dicho que lo más importante que ha dicho es que se ha acabado se va a acabar en marzo del año que viene los créditos extraordinarios la línea de créditos extraordinarios que se había puesto en marcha para digamos hacer frente a los gastos del COVID y que termina en ese momento y que perdón esta línea ha sido la que ha utilizado fundamentalmente el Sátrapa Sánchez para financiar el despilfarro desde que llegó al poder pero vamos fundamentalmente a partir de marzo del año pasado desde el momento en que nos han endeudado desde marzo del año pasado a septiembre de este año de este año que es la última cifra publicada por el Banco de España nos han endeudado en 200.000 millones de euros este año nos llevan endeudados ya en 87.000 a septiembre y a final de año nos endeudará en otros 100.000 millones más por lo tanto si la línea fundamental de la que estaba recibiendo este dinero sin cost esto vamos sin límite y a coste cero se acaba en marzo del año que viene y esto tiene unas repercusiones verdaderamente terroríficas sobre nuestra economía unas repercusiones verdaderamente terroríficas don Roberto como la siguiente noticia que esto ya está pasando antes de que suban los tipos estamos hablando que las políticas de Sánchez condenan a la pobreza a 3.000 personas cada día aunque los mensajes del gobierno de Pedro Sánchez ensalzan en los últimos días de modo triunfal los logros de la recuperación económica a la vez que enarbolan la máxima de la justicia social como la gran meta del ejecutivo lo cierto es que todas las estadísticas e indicadores reflejan un deterioro más que preocupante las cifras de las que disponen estos momentos dos segmentos muestran lo siguiente que bajo las políticas económicas fiscales y sociales del gobierno de PSOE y Unidas Podemos se ha producido un cambio a peor de lo más notorio de ahí que sean absolutamente infundadas las proclamas propagandistas en sentido contrario las diferencias salariales y los indicadores de desigualdad retributiva por ejemplo han ido a más desde que arrancó el mandato de Sánchez de este modo el indicador alentado que elaboró el servicio de estudios de la Caixa ha constatado que el índice Guini en el que se cuantifica las diferencias en la renta de los ciudadanos ha registrado una subida del 1,61% durante los últimos 18 meses del mismo modo el número de ciudadanos en situación de carencia material severa creció del 4,7% al 7% de la población en 2020 esto significa que el número de pobres ha subido del 2,21% al 3,32 millones de personas o traducido a una medida más reveladora ha crecido a un ritmo de 3.000 personas al día don Roberto Centeno Bueno vamos a ver los datos triunfalistas de este gobierno simplemente no hay por dónde cogerlos la última es que la señora vicepresidenta económica sigue diciendo cuando faltan 15 días para terminar el año y vamos camino de crecer al 4% y hay 27 instituciones que han dicho que no vamos a pasar al 4,5% sigue afirmando que vamos a crecer al 6,5% pero lo más grave es la microeconomía precisamente miren ustedes el empobrecimiento de las familias españolas en el año pasado ha sido el más elevado de toda la OCDE la OCDE comprende 38 países los 38 países más desarrollados del mundo y es por lo tanto un grupo mucho más grande que el de la Unión Europea las familias españolas se han empobrecido desde que empezó el COVID han perdido un 10% de su renta somos el vagón de cola los que más dinero hemos perdido que estos tíos digan que ellos hacen política social es que no tienen vergüenza no hay por dónde cogerlos las familias españolas ganan ahora lo mismo que ganaban cuando entramos en el euro pero tienen una deuda que es tres veces mayor que ella lo que es sorprendente es inaudito es que mientras llevan a millones no son solo 3.000 personas que entran en la lista de pobreza es que son los agricultores son sectores enteros los agricultores los ganan los transportistas los autónomos y qué hace esta gente cuando van a ir a Moncloa a pedir la cabeza del satra porque es que verdaderamente vamos a la miseria y alambre y dicho antes las consecuencias de lo que está pasando la política monetaria van a ser terapíficas pero se lo voy a poner más claro es que si el Banco Central Europeo hace lo que ha dicho la señora Lagarde el jueves pasado que va a hacer a finales del año que viene máximo principio del año 2003 España suspende a vosotros y que son rescatadas y qué ocurre entonces pues mire lo mismo que ocurrió en Grecia que los pensionistas van a perder el 40% de las pensiones que los empleados públicos van a perder el 40% de su sueldo que el paro se caiga en las nubes y una cosa muy importante señoras y señores que ya pueden ustedes precauciones es que los bancos no les dieron a los griegos más que 20 euros a la semana con independencia de la cantidad de dinero que tuvieran dentro de ellos así que verdaderamente somos líderes mundiales de empobrecimiento nos hemos empobrecido cuatro veces más las familias españolas que la media europea el año pasado don Roberto ya para terminar quiero leerle la siguiente noticia dice Soros dicta sentencia el destino que le espera España es quedarse permanentemente en crisis dice el magnate húngaro dice que la zona euro es una miniatura del sistema de Beltrón-Wood que se estableció tras la segunda guerra mundial y que subrina la periferia al centro ha señalado que Alemania que en la práctica está dictando la política europea está haciendo lo mínimo para mantener el euro unido pero no es suficiente y por eso la situación va a empeorar soy muy pesimista sobre el futuro del euro como consecuencia de su erróneo liderazgo y advierte que hay un serio riesgo de que se produzca un accidente al estilo de Lehman Brothers cuando el sistema financiero realmente se rompió dice el verdadero peligro es que Europa quedará permanentemente dividida entre acreedores y deudores a los primeros siempre les irá mejor que a los segundos porque esto tienen que pagar tipos de intereses mucho mayores y eso se convertirá en una desventaja permanente que ampliará la diferencia entre ambos explica así que la periferia estará permanentemente deprimida y dependiente del centro que acaparará toda la inversión y el talento y que dejará la periferia permanentemente en crisis y en ese destino le quedará España e Italia Don Roberto Centeno buenas noticias del señor Soros más o menos le está dando un puñetazo encima de la mesa al señor Sánchez aunque sea uno de sus discípulos a decir que España va a ser pues el vagón de cola definitiva y va a estar en crisis permanente más o menos lo que estamos hablando en estos instantes ¿no? bueno lo de que somos el vagón de cola ya lo dijo el otro día la OCD somos el vagón de cola del mundo desarrollado por lo tanto no es nada nuevo pero por una vez y sin que sirva de precedente estoy total y absolutamente de acuerdo con la visión del señor Soros la pregunta es cuánta culpa tiene el enesto y cuánto dinero se va a llevar bueno ya se va a llevar poco porque yo creo que le quedan ya tiene 90 y muchos años y le quedan dos telerios pero es cierto el euro señoras y señores fue un invento de Alemania para hacer crecer Alemania y hacer hundir el resto de los países hay un gráfico muy 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 claro que el otro día mostraba en un determinado programa y si hubieras sabido que me ibas a preguntar esto te lo hubiera mandado esto en el cual se ve desde el momento de la creación del euro la industria alemana la producción la producción industrial alemana sube vertiginosamente y la producción industrial de los países del sur baja sobre todo en España baja drásticamente España se ha convertido miren ustedes en el año 1975 el PIB de España el 36% era la industria es decir tenemos una industria que era el 36% del PIB ahora es el 14 España se ha convertido en una nación de enchufados públicos y de camareros y esto se está sosteniendo total y absolutamente con deuda entonces que Alemania está haciendo el mínimo de los mínimos para poder sostener el euro porque a ellos les conviene por toda una serie de razones porque ellos se han enriquecido de una manera tremenda con el tema del euro mientras que más nos hemos emprovecido en términos relativos eso es absolutamente obvio y por lo tanto eso es lo que va a seguir lo que pasa es que el nivel de deuda es ya tan grave que eso no lo van a sostener porque antes he hecho una comparación con Grecia pero claro hay una diferencia entre España y Grecia la economía española es seis veces más grande que la griega y un rescate de España así como el rescate de Grecia sí fue posible para la eurozona el hacerlo el rescate de España es a mi juicio imposible y por lo tanto se le sabe es el apocatuxis ya lo verán ustedes pero entre tanto ahí tienen ustedes la luz subiendo gas subiendo todos los productos alimenticios subiendo la gente empobreciéndose más y más y esta panda de canalla lo que quiere es subir más y más impuestos porque saben que España necesita 100.000 millones de euros al año para mantener todos los chistriñitos que hasta ahora nos los da para el Banco Central Europeo el Banco Central Europeo va a dejar de dar según explicó el jueves la señora Lagarde y entonces ¿qué pasa? bueno entonces nos seguirán exprimiendo impuestos hasta que ya no podamos don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo un fuerte abrazo y cuídese usted mucho muchas gracias pues amigos han escuchado a don Roberto Centeno la verdad que hasta el propio señor Soros le ha puesto ya la cruz al señor Sánchez y le está diciendo que lógicamente que España va a estar en una crisis perpetua y más si tenemos a este tipo pues tirando dilapidando el dinero y más con las nuevas noticias que van diciendo que se acabó la financiación se acabó que el Banco Central Europeo nos compra la deuda soberana y quién nos va a comprar la deuda soberana señores de Podemos ustedes que son tan inteligentes el señor Garzón quién hacemos más billetes hacemos más billetes para para comprar la deuda bueno amigos vamos a leerles un consejo para todos ustedes sabían ustedes que hay 30.000 muertes en España por infartos que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 o 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar nace en España el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año ahora salva tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿qué precio pones a tu vida? llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra en tres subes dobles protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco nos vamos a ir a la publicidad amigos pero no se vayan porque sabían ustedes que el gracial del juicio final podría causar el fin del mundo dicen que se puede romper en 5 años atención vamos a hablar de lo que pasó en el congreso de los diputados con el señor perdidero con ese aquelarre de la chusma política de España contra la policía y la guardia civil vamos a hablar amigos de ese artículo que habla de ese informe que Marruecos puede invadir Ceuta y Mirilla en solo 4 horas y España no está preparada y también hablaremos de Juan de Arribas que atención el informe el juez se ha negado se ha negado a dar la razón a ese indulto hecho de esa forma del gobierno de España donde hay claros indicios de prevaricación nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque se lo pierden todo esto ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!